Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se vean, con una sonrisa como la soledad del que marcha solo por el camino. Con una sonrisa puedo comprar la mirada triste del que se marcha, del futuro y cierto de aquel que se quedó solo por la noche y por la mañana. Con una sonrisa puedo comprar la mirada triste del que marcha solo por la noche y por la noche y por la noche y por la noche y por la noche. Con una sonrisa puedo comprar la mirada triste del que se marcha, del futuro y cierto de aquel que se quedó solo por la noche y por la mañana. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se vean, con una sonrisa como la libertad del que vive preso por el dolor. ¡Sí! ¡Sí! Y encontraré, y cantaré, y cantaré, en el amor de los maridos. ¡Y encontraré, y encontraré! ¡Y el amor de los maridos! ¡Y encontraré, y cuidaré! Y compraré, compraré, y llanto de ti, compraré, compraré, y llanto deụcí ir yo feliz ave. Y compraré, compraré, aquellos que están en sonrediciándose como te conozco a ti y compraré, y compraré, 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 aquello que yo quería para encontrar, ¡Gracias por ver el video!